Hoy quiero decir bien alto que existe una pintora española que a principios del siglo XX destacó entre los grandes cubistas. Me acerco a María Blanchard a través de Mujer con abanico, una de sus primeras aproximaciones a este movimiento. Los cubistas representaban el mundo de forma distinta, cambiaron la forma de entender la pintura. Y entre ese grupo de artistas estaba ella, era una más, su obra se valoraba, y sin embargo hoy es una gran desconocida. La historia borró a esta cántabra que había triunfado en París. ¿Por qué? En la búsqueda para sentir el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Santander. En este barrio nació en 1881 María Gutiérrez Blanchard. Era la segunda de cuatro hermanos en una familia burguesa y culta. Aquí la bautizaron. Tenía una malformación en la espalda que sin duda marcaría su vida, pero pudo acceder a una educación cualificada que la llevó a estudiar pintura a Madrid y a París. Parto de cero. Busco su nombre en su ciudad y encuentro una calle poco céntrica y un colegio. Pero en el centro ni rastro de María Blanchard. Me planteo si los nombres de las calles, las esculturas y demás son un buen termómetro para medir el reconocimiento o el olvido. En esta biblioteca ocurre lo mismo. Los grandes tienen su lugar y en cambio a ella me cuesta mucho encontrarla. Por suerte en la Fundación Botín sí encuentro las únicas monografías que existen de ella. Consigo hacerme una idea de su obra, una primera fase de formación en busca de su propio lenguaje, una segunda etapa cubista y finalmente la figurativa. Tiene cerca de 300 pinturas. La mayoría de ellas la realizó en París. Aunque su obra cubista no ha sido muy reconocida hasta el momento, siguiendo la recomendación de los expertos, hoy me centraré en ella. Y en un cuadro en concreto, Mujer con abanico. Está fechado entre 1913 y 1915. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Miren, estoy buscando un abanico, pero que sea de color amarillo. Amarillo. Sí. No mucho, pero... Sin verle, sí. Quiero adentrarme en esta mujer con abanico a través del objeto que le da título. El abanico en ese momento es un momento un tanto extraño, ¿no? Probablemente yo creo que hay una búsqueda de movimiento. El abanico les personaliza, les da esa vida que ellos buscan en ese andar que la mujer parece que va andando y se va abanicando en María Blanchard. En los almacenes del Museo Reina Sofía descubro el cuadro junto a María José Salazar, conservadora del museo. Ella me muestra el movimiento del abanico del que hablamos y, sobre todo, justifica por qué estamos ante una obra fundamental del artista. Esta pintura es el origen, o al menos que nosotros conozcamos, de la pintura cubista de María Blanchard. Son las primeras piezas, quizá la primera que nos ha llegado hasta nosotros. Entonces, de ahí radica su importancia. Disfruto de la obra. Veo como parte los planos, los colores que utiliza, el estado de la tela y entre los detalles hay uno muy significativo porque delata cuándo se hizo. María firmó con su primer apellido hasta 1916. Se habla de María Blanchard como de un cubismo posterior, como de un cubismo tardío. No, María Blanchard se suma al cubismo cuando se suma la gran mayoría. Esto demuestra que María Blanchard ya en el año 13 va con una personalidad propia, una personalidad muy definida, sabe lo que quiere y demuestra que es una gran pintora. María José Salazar, que descubrió al artista en su tesis doctoral en los años 80, me cuenta que hasta hace muy poco solo se valoraba su pintura figurativa por considerarse más femenina. En su opinión es un error. Ella reivindica su obra cubista como la más auténtica y sincera. Ella en el cubismo yo creo que es feliz y personal. Es un momento vitalmente importante para ella. Está conviviendo con Diego Rivera, convive con Angelina Belov, son sus grandes amigos, con los que comparte estudio, comparte casa y comparte tertulias. Y si ya empieza a adentrarse en el mundo de París, es reconocida, recibe su prestigio y es libre. Fíjate que a Diego Rivera le preguntan al final de su vida sobre el cubismo en París, ya cuando era mayor, y dijo que aparte de Picasso, María Blanchard era la más cubista, la más pura de todas las pintores. Y eso lo dice un artista. Juan Gris la respeta. Lichi dice que era la más pura de todos también. Era una mujer muy inteligente y la admiten como una igual. Me fijo en su cara por primera vez. Se dejó hacer muy pocas fotos. Por fortuna, sus amigos le hicieron caricaturas y retratos, como el de la pintora sueca Tora Vega. Esos documentos me ayudan a entender quién era la artista a la que hoy descubro. Escucho que su obra se expuso en todas las grandes exposiciones de la vanguardia de principios del siglo XX. En la Sala Dalmau de Barcelona, en Bélgica, en la Bienal de Venecia junto a Juan Gris. Y viendo el reconocimiento que obtuvo en su momento, pienso que sin duda, hoy no está en el lugar que ella merece. Salgo de este museo convencido de que acabo de descubrir a una figura fundamental del cubismo. Por eso, mi siguiente parada para entender y reivindicar la obra de María Blanchard es en Barcelona. He venido a que me expliquen en qué consiste el cubismo al museo de uno de sus creadores. El cubismo es el movimiento que ha revolucionado el arte del siglo XX. El arte actual no sería el mismo si no se hubiera hecho el cubismo. Es el cubismo el que rompe, sobre todo, con la perspectiva que se venía haciendo durante 400 años. Y también un poco la forma de entender la pintura. Pensemos que son los cubistas los que empiezan a introducir objetos ajenos a la pintura en una pintura. Hay pintura industrial, hay... Introducen elementos, papeles, papeles de decoración, elementos no nobles. Entonces, esto es lo que va a asentar las bases de todo lo que va a venir después en el siglo XX, que todavía estamos viviendo de estas fuentes. Malen Gual, conservadora del Museo Picasso, me introduce en este movimiento surgido en 1907 con las experimentaciones de Braque y Picasso. Hay que situarse en el cambio de siglo. Ya existe la fotografía y los artistas huyen de la representación de la realidad. Tras impresionistas y expresionistas llegaron ellos. Me planteo entender mejor el cubismo jugando con un tángram. Parten de las premisas de Cézanne, de utilizar el cubo, la esfera y el cilindro y el triángulo para representar los objetos. Pero es como si cogiéramos a una persona, la dividimos, su cuerpo, su cara, la dividimos mediante figuras geométricas. Por ejemplo, la nariz podría ser un triángulo. Y ese triángulo, después, ellos lo girarían y le cambiarían el punto de vista siguiendo el ejemplo de las máscaras africanas. Pero esto era solo el punto de partida. ¿Qué van a hacer los cubistas Braque y Picasso? Van a ir mucho más allá, con las enseñanzas de Cézanne. Y las experimentaciones que ellos realizan basándose en el primitivismo empiezan a, como ya he dicho, a dinamitar el espacio y convierten el espacio en un elemento más de la composición. No solamente como un mero continente de las formas, sino como un espacio a ser representado. Luego, a medida que va evolucionando el cubismo, nosotros giramos alrededor de estas figuras geométricas y esto es lo que nos va a llevar al cubismo más hermético, al cubismo sintético. Las fases del cubismo dependen de cada autor y son difíciles de definir. En resumen, tras descomponer los objetos en formas geométricas, se representan en el espacio desde distintas perspectivas. Se habla de un arte mental, porque no se pinta lo que se ve, sino lo que se conoce. El abanico es un objeto que nos puede ayudar mucho a representar lo que es el cubismo. Entonces, el abanico nosotros sabemos que es un objeto que puede estar cerrado y puede estar abierto, que tiene movimiento y que lo podemos utilizar desde diversos puntos de vista. Así o así. Esto es el cubismo. Intentar representarlo en todos los puntos de vista, incluso representar el movimiento del cubismo y el aire que genera el movimiento del cubismo. Sin duda, Malén y el abanico amarillo que me acompaña me ayudan a entender este movimiento. Hablamos viendo obras de Picasso, creador y gran representante del cubismo, y veo claro que la existencia de un genio o de una figura como él, eclipsa. Algunos quedan en un segundo plano y otros prácticamente ni aparecen. Y ahí está ella, María. Vuelvo a nuestra artista. Siempre la incluyen en la misma línea de Juan Gris, pero prefiero que la describan a ella sola, sin ninguna referencia. El cubismo de María Blanchard es muy personal, es muy diferente de los otros cubismos. Ella aporta una personalidad diferente, una personalidad plástica, sobre todo en el uso del color. Hay ese uso del color en el que ella llega a expresar sentimientos. Es algo que ya acepta como suyo y es como una constante a lo largo de toda su carrera pictórica. Hay una manera de construir que es muy austera, muy simple, muy sencilla, que hace que todos los críticos recuerden en su obra a Zurbarán, a Cotán, a los grandes clásicos españoles. Hay mucho de hispano, de pintura española. Esos fondos oscuros, esos contrastes, los interioriza sin duda en sus frecuentes visitas al Museo del Prado. Seguro que también vio allí a otras mujeres con abanico. Me dejo guiar de nuevo por este objeto y visito a María Victoria Alonso. Ha restaurado abanicos durante años, tiene cientos. Me enseña piezas de principios de siglo y me cuenta que María Blanchard debió reinterpretar una época anterior, ya que en ese momento el abanico era un objeto práctico y se hacía con materiales baratos. Conoce el cuadro y me hace ver cosas en las que yo no me había fijado. Yo soy diestra. En el cuadro está con la mano izquierda. ¿Te has fijado en todo? Y no solo eso, sino que ella ve en el movimiento del abanico un motivo más. Y hace como una especie de juego y tal y está un poco huyendo de ese señor, o bien nerviosa, o un poco excitada, o un poco intranquila. Pero ella no tenía que el glamour... Disfruto con las curiosidades que me explica. Incluso existe un lenguaje del abanico. María Victoria considera que se ha mitificado, aunque sí es cierto que su movimiento delata a la persona, sus nervios. Sin duda es un objeto que tiene mucho que decir. Si lo lleva colgado de la manga o lo lleva colgado de cinturón, pero lleva una manita. La siguiente en usarlo es Carmen Bermúdez, profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Conoce bien las vanguardias españolas internacionales y me habla del momento en el que está fechado el cuadro. En 1914 la guerra obliga a María Blanchard a permanecer en Madrid. Se han acabado las becas y ante la presión familiar logra plaza de profesora. Pero en 1916... Tenemos a esta mujer que ha realizado una serie de cuadros iniciados en Madrid, como es la comulgante, como es la mujer del abanico, que decide romper los lazos y regresar a París y arriesgarse a no tener ni encargo, ni galería, ni dinero. Y este es un punto importante porque, claro, es una mujer que ya no era joven, que tenía una marca física importantísima en su cuerpo y, aun así, el coraje de María Blanchard fue, desde luego, muy notable. Cuando llega a París, la verdad es que tiene suerte porque contacta con un grupo de artistas cubistas que la acogen y consigue, además, al cabo de un cierto tiempo, la verdad, tener la protección de la galería de Fort Moderne, de Léon S. Rosenberg. Rosenberg, que era el principal marchante en París, y aunque los artistas cubistas eran muy dispares, él llevaba a la mayoría. Picasso o Juan Gris también estaban sometidos a sus estrictas normas. Rosenberg tenía unos contratos draconianos con los artistas, exclusividad total. Nadie podía hacer una exposición que no hubiera él proyectado o dado el visto bueno. Los artistas tenían que aparecer en los convites y en las inauguraciones y en las conferencias de la galería y tenían que presentar una serie de cuadros al mes. Y esto era duro para ella porque pintaba muy despacio y no llegaba. Entonces, en sus cartas, dice, ¡Ay, déjame un poco más de tiempo, que este invierno ha sido tan duro que no he podido, porque no tenía leña para calentar el fuego y no he podido pintar bien, déme un poquito de margen! A pesar del frío, María pudo vivir de su trabajo y sentir que había quien la entendía. Pero su perfil era muy distinto al de otras mujeres artistas. La mayoría fueron antes modelos o parejas de artistas y muchas destacaban por su belleza. Hay quien piensa que los hombres vieron en María Blanchard a una igual, porque su imagen era muy distinta a la de ellas. Volvemos al cuadro que nos ocupa y al momento en que lo pinta. Esos cuadros que se había llevado de Madrid son retocados seguramente con algunos efectos, con algunos planteamientos que vienen de las nuevas discusiones, de las charlas. Al parecer, ese núcleo en torno a María Blanchard discutía mucho. Estaban continuamente reuniéndose en los estudios de unos y otros, hacían fiestas. María Blanchard participaba hasta cierto punto en eso. Existen cartas que muestran las discusiones con Diego Rivera y también su relación de trabajo con el escultor Jacques Litchip y Juan Gris. Juntos planteaban proyectos comunes, discutían y se influían, y así lo vemos en estas obras. Hay quien por eso consideró que la obra de Blanchard era poco original, pero lo cierto es que en el momento nadie lo vio así. Desde el año 27, incluso antes, empieza a tener un respaldo de la crítica. Hay un crítico llamado Valdemar George que escribe una monografía sobre ella. Y esta idea de que es una más es muy interesante porque no se refleja desde luego en España para nada. De hecho, muchas de sus obras acabaron en museos franceses y belgas. En cambio, en España hay poca obra realmente. Hay en colecciones privadas, pero en los museos, los museos no compraban, no hicieron una labor demasiado intensa, la verdad, para reconstruir el personaje y la obra y la dimensión real de esta mujer. María Blanchard falleció en París a los 52 años. Estaba aceptada como una cubista más. Grandes literatos franceses habían escrito sobre ella y en Madrid, pocos días después de su muerte, personalidades de la cultura le hicieron un homenaje. Allí, Federico García Lorca le dedicó una oda donde decía, entre otras cosas, bruja y hada, fuiste ejemplo respetable de llano y claridad espiritual. Todos te elogian ahora, elogian tu obra a los críticos y tu vida, tus amigos. A pesar de todo, su obra quedó olvidada. Se intentó hacer una exposición, pero fue imposible porque se desconocía dónde estaban muchos de sus cuadros. Una parte quedó en manos de la familia y otros pasaron a colecciones privadas. Pasaron a ser invisibles para la mayoría. Mi siguiente destino es la casa de un coleccionista donde tienen tres obras de María Blanchard. María Blanchard, cuando le gustaba un cuadro, lo amaba realmente como algo suyo, tan propio, que era muy difícil sacarlo de su casa. Y ella lo que hacía entonces, tenía una memoria prodigiosa, una memoria plástica que era capaz de repetir ese cuadro. Por eso hay diferencias a veces de tamaño, pequeñas, pero muy pocas diferencias. Y repetía, volvía a recrear el cuadro que ella, con gran dolor, había entregado como una parte de sí misma, porque así lo consideraba. Volvía a recrear y hacer una pequeña réplica, otra composición igual que la anterior. La dama del abanico es la segunda versión del cuadro que hoy nos ocupa. Sus dueños me permiten sacarla de casa, lo que a ella tanto le costaba. Y tengo el privilegio de ver las diferencias en un lugar único. En los elementos, los colores, la composición, intenta ser igual y realmente lo es, hay los mismos planos. Sin embargo, los planos de la dama del abanico son más complicados, son más barrocos, ¿no? Recuerda a la primera dama y la recompone. Incluso la cara, los elementos del rostro son quizá algo más figurativos, pero realmente poco más podemos decir entre las dos diferencias, porque las dos son obras de María Benchá, pero son claramente de dos momentos, ¿no? Muy seguidos, muy en su tiempo, pero son dos momentos diferentes de creación. Dejo esta luz y esta segunda versión y vuelvo al museo a ver a la primera mujer con abanico. Llego a oscuras. Muy amablemente me dejan escenificar lo que siento, lo que me gustaría hacer en esta media hora de televisión, poner un poco de luz a una obra y a un artista que ha quedado olvidada injustamente. Los porqués van saliendo con cuentagotas. El reconocimiento sólo de su obra figurativa, la desaparición tras su muerte de muchos de los cuadros y, sobre todo, el mito que decía que no era original, sino que copiaba lo que hacían sus compañeros cubistas. Pero, ¿por qué se decía que copiaba? Hay unas cartas muy duras entre Can Bayler y Jacques Lipsic. Can Bayler le dice a Lipsic que está muy enfadado con María Benchá, porque se está sacando al mercado, están apareciendo cuadros de gris que son originales de María Benchá. Y Lipsic dice que pobre María, que hace muchos años que murió y que ya no está haciendo nada, sino que es el comercio de los propios marchantes quienes están falsificando. Está claro que ella no tuvo nada que ver. Se sabe que tras su muerte, en algunos de sus cuadros sustituyeron su firma por la de Juan Gris, para de esta forma aumentar su valor. Este, por ejemplo, fue atribuido durante muchos años al pintor cubista. María Blanchard ha tenido siempre el estigma de que su obra cubista, muchos, y sobre todo Can Bayler, que es el primero que puso en marcha esta idea, lo que hacía era copiar a Juan Gris. Y esto, desde luego, no es así. Ahora, los expertos intentan rectificar y recuperar el valor de la obra cubista de María Blanchard. En 2012, se hicieron dos grandes exposiciones. El éxito fue total, de público y de gente, ¿no? Y la gente la admiraba y la reconocía, ¿no? Y consideraron, incluso la crítica la hicieron a las grandes exposiciones del año. Era como un gran redescubrimiento, ¿no? Y es que a María Blanchard le faltaba ese empuje, ¿no? Es que es todavía un poco de gran desconocida, ¿no? De su obra. Y según se va conociendo, se va valorando y se puesta en valor. Ahora, sus obras forman parte de las colecciones de grandes museos internacionales y eso es, sin duda, un gran avance. Pero creo que aún falta un buen camino por recorrer para que esta imagen cambie. Me falta hablar de algo que casi no hemos mencionado, pero siempre ha estado ahí. El género. ¿Son las mujeres más invisibles solo por ser mujeres? De alguna manera, las mujeres morimos dos veces o mueren dos veces. Es decir, la primera, la muerte física y luego la muerte en los libros, en la crítica, en la historia del arte. Porque si bien María Blanchard fue muy apreciada en su tiempo, queda muy poco de ella en los libros. De hecho, en las facultades de Historia del Arte y en las facultades de Bellas Artes no se estudia a María Blanchard. Marían López Fernández Cao es doctora en Bellas Artes y preside la Asociación de Mujeres Artistas Visuales. Lleva años analizando por qué el rastro de muchas mujeres artistas se difumina. En el caso de María Blanchard, escribió un artículo hace años donde mostraba cómo habían afectado negativamente las biografías que se habían escrito de ella. La definición, por ejemplo, que pone el diccionario enciclopédico Spasacalpe, dice pintora española, Esta contrahecha de nacimiento se distinguió por una sensibilidad que aplicó a temas de niños. Es decir, lo primero es el cuerpo y luego hablamos de las cosas que hace. Henri Toulouse-Lautrec también era contrahecho de nacimiento, pero probablemente si buscamos la biografía de Henri Toulouse-Lautrec no nos encontramos como primera característica, que era un hombre no especialmente agraciado físicamente, pero sin embargo María Blanchard sí. Esta visión la comparten otras biografías y ella me lo enseña. Bueno, vamos a continuar. Dice que se iba dejando un girón de vida en cada cuadro. Esta pobre y magnífica María Blanchard, fea, jorobada, habituada a todas las torturas, llegó a término de su calvario el 5 de abril de 1932. Esta no es la manera usual de hablar de un artista o de ponerlo dentro de las figuras más importantes de la historia del arte. El caso de María Blanchard no es aislado. En muchas biografías femeninas el plano personal pasa por encima de la obra o se relaciona al artista con otras personas, quitándoles la originalidad que se le presupone al creador. De hecho, Marían considera que uno de los problemas de la historia del arte es que el concepto de artista está muy vinculado a los parámetros de la masculinidad. Entonces tú vas a los museos y no te encuentras un rastro femenino en absoluto. Es decir, ahí hay un problema de un sesgo que elimina a las mujeres de la historia y es un sesgo que hay que corregir. Yo creo que gracias a todo el trabajo que se está haciendo últimamente, sí que podemos decir que teníamos una gran artista que fue muy considerada en su momento y que, bueno, una crítica despiadada y una historia del arte no fue lo suficientemente lista e inteligente como para incluirla. Una de las acciones de su asociación es publicar estudios que evidencien el papel de las mujeres en el mundo del arte. Los números hablan por sí solos y os recomiendo que los miréis. Yo, más allá de los gráficos, me fijo en este mismo programa porque sin quererlo nos ha salido un pleno, un 100% de mujeres, dos conservadoras en museos, dos profesoras universitarias y una restauradora. Y aún nos queda una más, la sobrina nieta de María Blanchard. María es el orgullo de la familia, sin duda, y he oído hablar mucho de ella. Mi abuela, que decía siempre, mi hermana era muy preciosista, contaba muchísimas cosas y le estaba muy agradecida por el tiempo que vivieron con ella en París y contaba muchas cosas. Después tuvo la continuidad, los comentarios y las anécdotas en mi padre que vivió con ella cuando era muy niño. Y contaba cosas como que María le hablaba de la religión y le hablaba de Cristo y tal. Sí, desde siempre yo he crecido con la convicción, la certeza, el orgullo, el honor, todo eso de tener a María Blanchard en la familia. Susana admira de su familia que la dejasen estudiar y que a pesar de la enfermedad la instruyesen en el arte. Dice que eran muy liberales y siempre potenciaron su talento. Sí que estuvo rodeada de mucho amor y mucha admiración desde muy temprana edad. No tuvo que luchar para demostrar que ella era una grande. Era grande desde que era pequeña y llegó a París y sus amigos eran los más importantes. Y ella era tan soberbia como el que más. Me habla de un sentido del humor ácido y de un carácter fuerte. Y al preguntarle por el abanico de nuestro cuadro, revive las visitas a casa de su abuela Carmen. Y entonces entraba y cuando se abría la puerta había un hall y aquel cuadro. Lo que sí que es cierto es que todas las habitaciones tenían armarios y dentro de los armarios no había ropa sino que había cuadros. Y yo pensaba, si estos cuadros fueran míos los tendría colgados por las paredes y tal y cual. Ella tiene zapatos y otros objetos en los que trabaja actualmente. Me explica uno de los motivos por los que cree que a su tía abuela la conocen muy pocos. Yo estoy comprometida con la industrialización de mi época. Comprendo que ella... no. Picasso que estaba... sí que estaba verdaderamente comprometido con la industrialización de mi época. Le decía muchas veces en sus charlas, ah pobre María, ¿tú piensas que una carrera está basada solamente en el talento? ¿De este lado, no? Sí. Mi última pregunta no es ningún secreto. Ah, la parte invisible de María. Si la propia María es invisible. María no tiene una mitad invisible. María es invisible. Es injusto. No se habla de ella. Pocos conocen este abanico amarillo. Tengo claro que el reflejo de María Blanchard y sus pinturas cubistas merecen otro lugar, ni escondido ni roto. El camino por deshacer es muy largo y no depende de mí. Pero hay algo que sí voy a intentar. Imaginar su último deseo. Pintar flores. Pintar flores. Gracias por ver el video.